No hace muchas semanas decíamos de Acerinox que era uno de mis títulos favoritos, pero solo se terminaba siendo capaz de confirmar, con augura de imprecios de cierre, por encima de los 10€. En un gráfico semanal de a largo plazo podemos apreciar como el título se está moviendo lateralmente, con cierto sesgo bajista desde verano de 2011. La parte superior de dicho movimiento lateral pasa por el entorno de los 10€, al igual que este nivel también actuó como resistencia a principios de noviembre. Por este motivo creemos que la superación de los 10€ en precios de cierre más un pequeño filtro generaría una fuertísima señal de fortaleza que dirigiría el título a lo largo de las próximas semanas meses hacia los 12,53€, que no es más que la anchura del rango lateral de los últimos años.